Es en lo que acaba de mencionar, que se ha revisado cada uno de los contratos, el avance... A ver, nada más, yo, yo, a ver, diputada, diputada Ventre, a ver, nada más, yo sí quiero aquí hacer una moción, porque el compañero Temu Cávila está interviniendo, está interrumpiendo las participaciones. Yo sí quisiera, pues, pedirte que te conduzcas con respeto para que se pueda oír la participación de cada quien. Adelante. Dice que no estuvo en la sesión pasada, entonces viene en calidad de escucha. Pero votó, votó a favor, diputada, ¿por qué votó a favor? ¿Por qué votó a favor, diputada? No, ¿por qué votó a favor? ¿Por qué votó a favor, diputada? No, no, no. Pero ya votaste. ¿Por qué votó a favor, diputada? Por el dinero. ¿Por qué votó? ¿Por qué votó? Necesitamos, de verdad necesitamos que expongan ustedes. Es, es una, es una urgencia para nosotros, además es una necesidad saber por qué votan un sí y no saben responder un por qué. A ver, a ver, maestra, yo creo que la respuesta a la pregunta que nos hizo su compañero de un lado en la pasada sesión se dio una respuesta. ¿Qué les quiero yo, qué les quiero yo expresar, maestra? A ver, maestra, yo quiero expresarles por qué estamos aquí. Aquí estamos totalmente abiertos los diputados, precisamente para conocer sus inquietudes, conocer sus planteamientos y que eso nos permita tomar una definición. Otra vez. Y entonces, y entonces yo sí quiero también pedirles y decirles, verdad, claramente que lo que, lo que nosotros queremos al estar aquí es precisamente escucharlos, saber realmente cuáles son los argumentos que ustedes exponen y que nos permita hacer esa consulta. Ahora, hablamos hasta de hacer un forro, precisamente, para poder escuchar otras opiniones también de los ciudadanos. Entonces, entonces, yo creo que está muy claro aquí en qué momento estamos. Estamos hablando de que ustedes están planteando abrogar la ley de APPs. Entonces, si ese es el punto y si ese es el tema, enfoquémonos en eso. Entonces, vamos poniéndonos de acuerdo qué vamos a hacer enseguida después de esta reunión. En esa ruta de ir atendiendo el planteamiento de ustedes, ¿verdad? Y que eso nos permita también en esa consulta amplia, pues también tener opiniones de otros ciudadanos, de otros organismos también, que vengan a enriquecer este intercambio de ideas y que permitan que podamos también tomar una decisión nosotros como diputados. Nosotros estamos abiertos, ¿eh? Yo sí quiero dejarlo en claro aquí. Estamos totalmente abiertos a los planteamientos de ustedes. Entonces, yo creo que nadie donde estamos aquí estamos cerrados y me parece que inclusive el diputado Luis Moreno, que ahorita dejó muy clara su posición, pues él también estaría de acuerdo precisamente en hacer esa consulta amplia que nos permita, pues precisamente poder atender todas las inquietudes, poder tener todos los elementos que nos permitan llegar a la conclusión a la que va a llegar esta mesa. Bueno, a ver, estamos hablando de la ley de APP, ley de APP. Bueno, yo creo que nadie está en desacuerdo con el foro, de hecho por eso se les pidió. Bueno, la pregunta inmediata que me surge es ¿por qué nos hizo antes? Una, ¿no? O sea, antes de que se hubieran votado estas deudas que en algún momento clímax, un momento cúspide, son de hasta 2 mil millones de pesos al año, entre digamos todos los proyectos, ¿no? Este, no todos los proyectos duran lo mismo, pero en un periodo todos los proyectos van a estar vigentes. Entonces, la deuda anual de esos proyectos que están en el decreto 57 son de 2 mil, más 2 mil.